En este vídeo vamos a ver distintas hierbas e infusiones que se ha demostrado que su consumo habitual puede aumentar considerablemente la función renal. Vamos a ver cuáles son. Empezamos por la primera de ellas y es la infusión de diente de león. Según la EMA, el diente de león puede ser utilizado como un medicamento natural para tratar trastornos digestivos como la gastritis o para aumentar la producción de orina y limpiar las vías urinarias. Consumir tan solo una taza diaya de diente de león nos va a ayudar a depurar las vías urinarias, a mejorar la función de nuestros riñones y a evitar síntomas relacionados con cálculos renales. Preparar una infusión de diente de león es realmente sencillo. Tan solo debemos echar a una taza con agua hirviendo dos cucharadas pequeñas de hojas y raíces secas de diente de león y tomarnos esta taza preferiblemente al comienzo del día junto al desayuno. Vamos a pasar ahora con otra hierba realmente beneficiosa para la salud renal y me estoy refiriendo a la cola de caballo. La cola de caballo es la hierba por excelencia para combatir la retención de líquidos. Y es que es una de las plantas con mayor poder diurético que existe. Va a estimular la función renal, vamos a empezar a producir mayor cantidad de orina y vamos a evitar que las sustancias tóxicas y los líquidos se acumulen en nuestros tejidos. Para aprovechar todos los beneficios que tiene esta hierba, tan solo es necesario consumir al día dos tazas de té de cola de caballo. Una por la mañana junto al desayuno y otra por la tarde después del almuerzo. Eso sí, mucho cuidado, no se recomienda consumir cola de caballo a aquellas personas que tienen una enfermedad cardíaca o tienen el potasio bajo en sangre, tenedlo muy en cuenta. Vamos a hablar ahora del té de perejil. Así es, el perejil consumido en forma de infusión puede ayudarte a prevenir infecciones renales y a limpiar las vías urinarias. La razón es que contiene gran cantidad de antioxidantes con efectos muy positivos para el tejido renal. Para aprovechar todas sus propiedades, debemos hervir un pequeño manojo de perejil en medio litro de agua durante 10 minutos y listo. Tan solo como una dos tazas diarias va a ser suficiente para aprovechar sus beneficios renales. Eso sí, si estás consumiendo actualmente medicación para los riñones, tienes insuficiencia cardíaca o estás embarazada, no se recomienda consumir infusión de perejil. Vamos a pasar ahora a hablar de la ortiga verde. Así es, esta planta tan abundante en la naturaleza tiene propiedades asombrosas para los riñones. La ortiga verde contiene gran cantidad de clorofila, lectinas y vitaminas del complejo B. Sustancias esenciales para mantener unos riñones saludables. Para preparar esta infusión debemos servir un vaso lleno de hojas de ortiga verde en un litro de agua durante 15 minutos. Eso sí, no se recomienda consumirla todos los días, tan solo una taza cada dos días. Y debido a que no tiene muy buen sabor, se recomienda consumirla acompañada de una cucharadita de miel natural. Vamos a hablar ahora de una planta llamada Lepidium latifonium, también conocida como la hierba rompepiedras. Como su nombre indica, se utiliza para disolver y eliminar cálculos renales. Pero es que además posee potentes propiedades antimicrobianas para las vías urinarias. Podemos aprovechar todos sus beneficios renales consumiéndola acompañando a platos como las ensaladas. O podemos hacernos directamente una infusión con sus hojas secas. Eso sí, debemos consumirla con extrema moderación. Tan solo debemos consumir una taza cada dos o tres días. Otra planta con increíbles propiedades para los riñones es la guayaba. Pero no su fruto, sino las hojas de la planta de la guayaba. La hoja de la guayaba es muy rica en flavonoides vegetales. Una sustancia parecida a los antioxidantes que se ha demostrado que es realmente beneficiosa para expulsar toxinas a través de la orina. Para aprovechar todos los beneficios de la hoja de la guayaba, tan solo debemos servir 5 o 6 hojas de guayaba en un litro de agua, mínimo 10 minutos. Después debemos consumir una taza de esta infusión todos los días por las mañanas. Tu salud renal te lo va a agradecer. Vamos a pasar ahora a hablar de la raíz de bardana. La bardana es una planta cuya raíz tiene grandes cantidades de inulina y polisacáridos naturales. Sustancias con grandes propiedades diuréticas para los riñones. Se ha comprobado que el consumo de esta raíz nos va a ayudar a eliminar líquidos que tengamos acumulados en el tejido renal, favoreciendo la producción de orina y reduciendo el riesgo de padecer cualquier infección renal en el futuro. Podemos obtener raíz de bardana ya preparada para una infusión en cualquier herbolario natural. También se puede combinar con cola de caballo para mejorar sus efectos diuréticos. Eso sí, si lo combinamos con cola de caballo no se recomienda tomar más de una taza diaria. Podríamos perder un exceso de líquidos. Y para el final he dejado una de las mejores hierbas para la salud renal y me estoy refiriendo a la infusión de árnica. La árnica es una planta de pequeñas flores amarillas que desde siempre se ha utilizado para tratar cálculos renales, edema de riñón y tratar infecciones de las vías urinarias. De hecho la árnica es la planta por excelencia para la recuperación de los riñones después de cualquier lesión. Para aprovechar todos sus beneficios debemos hervir en 250 ml de agua una pequeña cucharada de flores secas de árnica. Añadimos un poco de limón y listo, nos tomamos todos los días una taza de esta infusión. Muchas gracias por ver este vídeo.